A la comunidad de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay ha llegado el momento del agradecimiento. Agradecimiento a docentes, no docentes, estudiantes, graduados y equipo de gestión, por la labor realizada durante este tiempo de pandemia que nos tocó vivir. También, mis felicitaciones a los profesionales y a la reciente doctora que han obtenido el título en estos tiempos de pandemia. Estamos transcurriendo los 50 años de nuestra Facultad, que ha sido todo un logro y un orgullo para la región. Yo le quiero transmitir mis muy felices fiestas a todos y que este patio es mi profundo anhelo, nos encuentre y nos podamos reunir en el año 2021. Muchas gracias.